¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Hoy me levanté pensando en cuándo volverás Como en tan poco tiempo pudiste todo acabar Cuántos sueños y razones te llevaste sin pensar Lo que sufro y lo que siento no te importo nada más No te importo nada más Cuando tú volvieras Dime qué hago con el sentimiento que siento por ti Si te amé de verdad y lo que hago es sufrir No sabes lo que me duele que no estés junto a mí Eso me matan tus palabras, quiero que estés aquí Para recordarte no puedo aguantar las lágrimas Y es que jamás me sentí así Tus besos dime cómo voy a olvidar Si sabes ya que no puedo más seguir sin ti Hoy me levanté pensando en cuándo volverás Como en tan poco tiempo pudiste todo acabar Cuántos sueños y razones te llevaste sin pensar Lo que sufro y lo que sufro y lo que siento no te importo nada más No te vas de aquí Pero te prometí Algo que nadie logro tener de mí Tus sueños, caricia, tus besos, sonrisas Y un lugar en mi corazón Tal vez no fui el mejor Vivo en una ilusión De volverte a ver A ti mi amor No sé qué nos pasó Así sufrimos tú y yo Quiero tenerte aquí Y que no sientas temor Hoy me levanté pensando en cuándo volverás Como en tan poco tiempo pudiste todo acabar Cuántos sueños y razones te llevaste sin pensar Lo que sufro y lo que siento no te importo nada más Oh, 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 oh No te importo nada más Eh, 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 eh Cuando tú volverás Yo, nena Los famos Yes on the super Sabes sonido único Cuando tú volverás Nunca pasó en la vida Volverás a ser esa misma persona Si te tengo lejos de mí No te importo nada más No te importo nada más To be Rothschild Que te importe nada más No te importe nada más Si te guste nada más Mira a la luz Mira a la luz Gracias.